Si tú como extranjero tuvieras la oportunidad de aparecerte en Venezuela como por arte de magia, de buenas a primeras, las cosas parecen que fluyen en una normalidad. El tráfico fluye tranquilamente por las calles, la gente saca a pasear sus perritos, el cielo sigue brillando como nunca. Hola amigo, ¿cómo estás? Encantado de conocerte. Y el Ávila está increíble como siempre. Pero esta fotografía realmente puede retratar muy poco de cómo es la Venezuela en este año 2024. ¿El dinero alcanza para vivir? ¿Cómo se pagan actualmente las cosas? Si queremos trasladarnos, existen aplicaciones como Uber y Lyft que son muy populares en el extranjero. ¿Cuánto cuestan las cosas en la actualidad? Quédate hasta el final de este video porque todas estas respuestas las estamos a punto de descubrir. Sin embargo, yo creo que la mejor manera para comenzar este experimento de entender la Venezuela actual es comenzar hablando del dinero porque ni yo mismo entiendo. Me han dicho que todo en Venezuela actualmente es en dólares. Me he traído para este recorrido un billete, dos billetes, tres billetes de cinco. Pero las cosas son en bolívares, en ref, en dólares. Para esto he invitado a un amigo que yo estoy seguro tú muy bien conoces. Y si no, por casualidad, te quiero presentar a mi querido Pagónix. ¡Un video más bonito! Hermano, qué emoción verte otra vez. Hablar de billete de plata es como mi pasatiempo favorito. No, mentira. Me traje al hombre del dinero. Al hombre del dinero, así dicen por ahí. ¿Qué pasó, Papurri? ¿Cómo estás? Todo bien, excelente. ¿Y tú? Muy bien. Me he dado para caminar bastante hoy por tu querida capital. Así es, estoy seguro. Y mira, quiero que me comiences a explicar acerca de la plata. En Venezuela se paga en dólares, en bolívares, en rep, en cel, en pagomóvil, en pesos colombianos. Mira, hasta en criptomonedas, algunos locales, si quieres. Ok. Realmente, yo siento que el venezolano, precisamente por toda la crisis económica de los últimos años, se ha tenido que adaptar a aceptar literalmente lo que sea. Ok. Hoy en día los precios, por el tema de la devaluación, están todos establecidos en dólares, que como no es legal poner precios en dólares, están exhibidos como referencia. Ah, eso es lo que significa ref. Ref es referencia. Es referencia. Claro, es al cambio en bolívares. Porque no se puede poner dólares, es ref. No puedes poner el símbolo de dólar y el número, sino es referencia 5, como para que tú sepas que es 5 dólares al cambio. Ok. Sin embargo, lo puedes pagar o en dólares o en bolívares, o según la poneda que tengas, lo puedes pagar como quieras. Ahora, ¿los bolívares existen sí o no? Los bolívares existen principalmente para pagos de servicios básicos como agua, luz, internet, ¿sabes? Todo eso que tienes que pagar como ya a nivel gubernamental, digámoslo así, tema de impuestos, es como muy específico transporte público, y casi todas las compras, si quieres ir a comer en un restaurante, si quieres hacer mercado, si quieres hacer cualquier cosa, dolarito, papá. Ok. Pero, como te adelanto, de una vez vamos a terminar este video en el mercado de Quinta Crespo, vamos a llegar hasta allá en camionetica, en el transporte público. Totalmente. Yo puedo pagar una camionetica en dólares. Puedes pagar en dólares, pero te van a dar el vuelto en bolívares. Y si yo quiero tener bolívares en efectivo, ¿puedo? Hoy en día hay algunos cajeros, hace años era imposible, hoy en día hay algunos cajeros que te pueden dar hasta 3 mil bolívares, que son como el equivalente a casi 100 dólares al día. Bueno, vamos a ver si funciona este experimento. Vamos a ver. Vamos, ¿cuál? Tengo fe, por favor, Venezuela, no me defraudes. Esta aventura está comenzando sumamente interesante porque quiero mostrarte cómo es una tarjeta de débito en Venezuela. Están vueltas. Lamentablemente los bancos no dan el plástico, así que tú te tienes que quedar con la tarjeta que has tenido de toda la vida y teóricamente esto debe funcionar. Así que, a ver, vamos a meternos a un cajero. Aquí lo que más me gusta de Venezuela, o lo que más loco me parece de este país, es que la gente se comparte su clave. Y como te podrás imaginar, este no es mi tarjeta. Tengo nueve años sin venir en el país. Entonces, como que nos van a prestar la clave de alguien. Es verdad, aquí es muy típico, todo el mundo se sabe la clave. ¿Cuál es la clave? 3-5-28. Así, viste, 3-5-28. Ya todo el mundo se sabe tu clave. Ok, retiro. Retiro rápido. Retiro rápido. Cuenta corriente. Cuenta corriente. ¿Cuántos sacamos? 100 bolívares. 100 bolívares. Ok, sacamos la tarjeta. Retire su efectivo en la ranura inferior. Ay, viene, 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 viene. Eh, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos bolívares por primera vez en muchísimo tiempo. 100 bolívares. 100 bolívares, papá. O sea, si no me fallan los cálculos, esto equivale más o menos a 3 dólares, ¿no? Un poquito menos, pero por ahí va. Guau. Y si no me equivoco, si no me fallan los cálculos también, este es el billete de máxima denominación en el país, ¿cierto? Estoy seguro. ¿No? ¿Cuál es el billete? Hay de 50 también. Hay de 100. Ah, mira. Ay, mira, aquí. Mi amor, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Elena. Elena, mira, aquí está. Elena nos ha dado el billete que es de mayor denominación en Venezuela, 100 bolívares, que equivalen a más o menos 3 dólares para que tengas una idea. Mi amor, mucho gusto, gracias. A tu orden. Mira, pero fíjate, si te das cuenta, algo es sumamente interesante. Los billetes son exactamente iguales. Sí, todos son iguales. O sea, el de 20 es de color anaranjado, el de 100 es de color morado y la figura de Simón Bolívar es exactamente la misma por delante y por detrás. Mira, ella tiene el de un millón, si quieres verlo. Claro, este es el de un millón. Que equivale a uno. Pero que en la actualidad equivale a un bolívar. Es decir que el orden sería un bolívar, 20 y 100. Y con un millón de bolívares, claro, lo que pasa es que no han vuelto a hacer la nueva versión de este, con un bolívar no haces nada, necesitas 30 billetes de esto. Ah, aquí está, mira, la amiga nos está ayudando con todo el video. Me parece maravilloso esto. Ok, entonces, tenemos un bolívar, 10 bolívares, 20 y 100, más o menos tenemos el cono monetario actual. ¿Qué haremos con todo este dinero? En la actualidad tenemos acá 131 bolívares. ¿Qué pudiéramos comprar con 131 bolívares? No, mucho, pero puedes comprar algo. ¿Algo? ¿Un heladito? Un heladito puede ser. Estos son como 5 dólares, ¿no? No, no, te puedes comer unos heladitos en McDonald's, por lo menos. Sí. Usted, mira, hay 5 heladitos. Muy bien. Mi amor, te devuelvo todo tu dinerito, tu platica, me quedo con el de 20. Encantado de conocerte. Así, este es mío. Gracias. Ok, estamos acá en la avenida Francisco de Miranda. Vamos a probar el transporte público acá en Caracas. Vamos a agarrar una camionetica, una buena en Cava, por lo menos, yo creo que hasta Chacaito, para después empezar a caminar, mira, por el bulevar de Sabana Grande. Si tú nos estás viendo de otra parte de Venezuela, o eres de otra nacionalidad, ¿cómo le dices al transporte público? Nosotros acá en Venezuela, camionetica. Camionetica, sí. Autobús. Pero hay otros países como le dicen ruta. Si tú eres de otra parte del mundo, coméntame aquí en la parte de abajo, ¿cómo le dicen al transporte público en tu país? La guagua va en revés. Nos vamos acá. Listo, brother, cóbrate cuatro pasajes. Gracias. Ahí hay 40, ¿no? Brother, gracias. Bueno, para que tengas una idea, para que hay cuatro pasajes, porque nos están acompañando en esta grabación el amigo Vicente. Aquí está Alejandro. ¿Qué pasó, mi pana? Bueno, gracias por acompañarnos. Y obviamente, el pasaje de Daniel. Gracias por pagarme el pasaje. Ok. El equivalente a un dólar, ¿no? Un dólar, cuatro personas. Exacto. Ok, para que tengas una idea, la siguiente parada de este recorrido es Chacaito, un lugar muy popular acá en Caracas. Es una plaza, es un bulevar donde hay muchas cosas. Y vamos a hacer nuestra primera compra del día. Ok, ¿qué quieres comprar hoy? No sé, no sé. Tengo sed, por ejemplo. Ok, podemos comprar un agüito, un refresquito, una chicha. Por ejemplo, vale. También. Tú sabes que esto que voy a hacerme lo contraindicó el doctor, pero por el video es necesario. Tomar perro caliente en la calle. Exacto. El doctor me dijo, Oscar, cero comida callejera, pero doctor, perdón, vamos a hacerlo por la ciencia. Acompáñenos. Esto es un puestico común y corriente en la calle. Perro normal está en uno, el perro especial en 1.5, el perro polaco en dos, el perro de pollo en 1.5. Tienes lo que tú quieras, mi pana. Buenos días, buenos días. Dos perritos y para tomar una polarcita fría. ¿Qué pagamos de una vez? Si no, voy a pagar como el punto, no hay problema. Ajá, ¿cómo se paga? ¿Qué métodos quieres? Voy a pagar el punto, tengo refresco colita y tengo negro, blanco. Me llama la atención que dicen refresco negro, ¿no? Cola negra. Cola negra, que no es Pepsi, sino Coca-Cola. Es esta marca, una marca venezolana Club. Ah, y existe cola roja, lo que llamamos nosotros la frescolita. ¿Cuánto cuesta esto? Un dólar. Un dólar cada uno. Perfecto. Uno a uno. Vamos a probar a qué sabe esta cola negra. Es dulce. Ok. Yo siento que la Club específicamente es mucho más dulce. O sea, si tienes sed, funciona. Totalmente. Bien, refresco de un dólar, excelente. Ok, vamos a pagar. Ok, vamos a hacer un experimento. Quiero pagar con mi tarjeta internacional, mi tarjeta de Estados Unidos. Pasa. Ok, vamos a cóbrate. Dos refrescos y dos perros. Ah, mira que está un perrito, qué rico, con quesito amarillo para ti. Ay, muchas gracias, qué mal. Listo. ¿Cuánto sería el monto de todo? O sea, los dos refrescos más las dos perros. 148 bolívares. Bolívares. ¿Qué sería en dólares? 4 dólares. Ok, puedes pasar la tarjeta B si funciona. 148 bolívares, tarjeta internacional. Oye, pasó. Aprobado. Un dólar al perro, un dólar al refresco. Buena combinación, la verdad. Y a ver qué tal. ¿Sigue saliendo como siempre? Un perrito, papá. Hemos comenzado a recorrer el boulevard de Sabana Grande, que si por casualidad nunca has venido a Caracas o a Venezuela, queda en el epicentro de la capital. Sí, este es el boulevard comercial más importante de todas las ciudades, un boulevard peatonal que da entrada al centro de la capital, la Plaza Venezuela, todo el casco histórico. Pero mientras tanto, y comenzando a recorrerlo, te quiero comentar que me llama mucho la atención es que vemos otra presencia de vendedores ambulantes o de buhoneros, como le decimos acá en Venezuela, que anteriormente hubo una época donde los habían retirado por completo. Sí. Por ejemplo, acá encontramos un puestico de venta ambulante de lo que serían frutos secos. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. A ver, ¿a cuánto vendes tus frutos secos o tus chucherías? 100 gramos, un dólar. ¿A 100 gramos, un dólar? Venga. Vemos, por ejemplo, aquí la amiga. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿A cuánto tienes la franela, los pantalones, los chores? La franela es que salen en 5 dólares. O sea, una franela, esta, por ejemplo, 5 dólares. Mira, la Tommy, llévatela. ¿Todo cuesta 5 dólares? No, solo la franela. Los suetes, tenemos suetes de vestir que te salen en 10 dólares, al igual que está acá arriba. Mi amor, ¿y qué tal está la venta? Ahorita, bueno, regular, no muy buena, pero siempre se hace alto. Ok, ok. ¿Bajo o menos cuánto dinero te haces al día vendiendo acá en tu puestico de venta ambulante? Dependiendo, porque es que varían los días de que hay gente que sale de compra, hay gente que no. ¿Un día bueno para ti cuánto es? Un día bueno para mí, podría vender entre los 70, 80, 80. ¿Eso es un día bueno? Un día bueno. Ok, ¿y un día malo? Hasta sin nada, 5 dólares en sitio. Wow, ok. Mucho gusto, mi amor. Sin embargo, fíjate, esto es un lugar de contrastes. Por ejemplo, vemos que el boulevard no está bien mantenido. Hay un poco de suciedad al lado de lo que llamamos una farmacia portátil. Así es como una farmacia móvil, porque literalmente es un puesto de metal colocado así como un container en el medio del boulevard y podemos ver que venden medicinas. Medicinas un poquito al lado de la basura y la suciedad. Amigo, me están saludando acá la gente. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿todo tranquilo? Gracias, todo bien. Hermano, ¿de hace cuánto tiempo trabajas acá en esta farmacia? Desde hace ya un año. Un año. ¿Y qué tal la venta? Hay días que son buenos, hay días normales. Ok, ¿cuánto cuestan más o menos las medicinas aquí? Los medicamentos tienen precio justo. Desde Puebla, siempre también afén 15 bolívares. 15 bolívares. ¿Cuál es como la medicina más cara? Los medicamentos oncológicos. Los medicamentos oncológicos para el tratamiento del cáncer. ¿Los tienes aquí? Sí. 12.950 bolívares. Exacto, ese medicamento, 12.000 bolívares. Claro, pero estamos claros que esos medicamentos siempre han sido costosos en todas partes. Sí, así es, siempre han sido costosos. Pero bueno, esta es una farmacia de medicamentos con precios justos. Ajá, con precios justos. Ok, muchísimas gracias, amigo. Chao, muchas gracias. Es una farmacia del gobierno y bueno, de alguna u otra manera me hace feliz que haya precios accesibles para la gente acá en el medio de la calle. Te lo juro que me llegó mucho desde el fondo de mi corazón porque mi papá murió de cáncer y en aquella época los medicamentos eran realmente muy caros. Y ese es precisamente el mayor problema para las personas que padecen esta terrible enfermedad y entender que las puedas adquirir acá a buen precio me parece que de una u otra manera es bueno. Totalmente. Hay cosas positivas en todos lados. Sí, y obviamente encontramos la popular óptica anime donde hay una promoción de lentes a 5 dólares. Y si tú no entendiste lo de óptica anime es porque acá en Venezuela llamamos anime a este material que es blanquito con peloticas blancas así chiquitico que en muchas otras partes de Latinoamérica se llama diferente. Yo quiero que me lo comentes acá en la parte de abajo si me estás viendo desde México o desde Argentina o desde Cuba donde yo tengo entendido que el anime se llama no sé como poligel algo así. Y coméntamelo aquí en la parte de abajo cómo se llamaría la óptica anime en tu país. Acá vemos las catalinas a un dólar que por cierto catalinas son estas galletitas color marroncito que son dulcitas que en otra parte del mundo llevan otro nombre que acá en Venezuela no se puede decir. Si tú sabes cómo le llaman catalinas en otras partes de Latinoamérica que son aquí una grosería, quiero que me lo comentes acá en la parte de abajo. Y hablando de diferencias de nombre con respecto a otros países de Latinoamérica, acá en Venezuela le conocemos esto como cotufas. Pero para mí esta es la palabra que tiene más sinónimos en todas partes de Latinoamérica. Quiero que me comentes acá en la parte de abajo el nombre de tu país y cómo le dicen ahí. Uff, pero está haciendo un calor que no tienes idea y es momento de hacer una pequeña parada. Hermano, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día mi hermano. A ver, ¿vendes papelón con limón? Bien frío. Bien frío. Oye, como lo necesito en este momento. ¿Cuánto cuesta un vasito de papelón? Mira, aquí tienes tres por un dólar, estos son dos por un dólar y este vale un dólar. Dos por un dólar, bueno, dame dos papelón por un dólar. Se ve que está frío. Uy, qué rico. A ver, tengo aquí un dólar, pero ¿qué aceptas? Bolívares, pago móvil, ¿cómo es el asunto? Como tú desees pagar, bolívares, pago móvil, un dólar. Un dólar, mi pana. A ver, papelón con limón es una de las bebidas más populares acá en nuestro país. Está rico y frito. Esto es otra de las palabras que también tiene más diferencias en todas partes del mundo. Acá le decimos pitillo, pero también en otros países le llaman pajilla, popote. Pajita, popote, el papelón también. Panela, dulce, piloncillo. Piloncillo, nunca había escuchado piloncillo. Y en Colombia le dicen aguepanela. Aguepanela es esto. Exacto, muy bien. Para este calor que está haciendo, un papelón con limón acá en Sabana Grande cae perfecto. Brother, ¿qué arreglas tú aquí? Servicio técnico. Servicio técnico, pero a ver, ¿cómo lo haces? Porque veo que ofreces tus servicios acá en el medio de la calle, pero en realidad, ¿dónde lo arreglas? Allá dentro, en convencional. Más o menos, ¿cuánto cuesta arreglar tu teléfono celular acá en Sabana Grande? Depende de lo que hayas arreglado. Ok, ¿lo más barato o lo más caro? Sí, la pantalla es 20 dólares. Ok, barato, barato. Arreglar la pantalla del teléfono, 20 dólares. ¿Cuánto ganas al mes? ¿Cuánto es tu sueldo por hacer ese trabajo? Que sea unos 150 o 200. Ok, 200 dólares mensuales. Y eso te alcanza, ¿estás bien con eso? Claro, no tengo responsabilidades ni nada de vos. Ok, entonces 200 dólares al mes, está cool en tu trabajo. Ok. Fue inevitable que durante esta caminata en el boulevard me diera cuenta de un aviso que dice Wi-Fi. Wi-Fi público, papá. Wi-Fi público. Vamos a ver si funciona. Me voy a meter aquí frente a ti en mi pantalla de mi teléfono. Configuración Wi-Fi. A ver, ¿dónde estará la red pública? Vemos un montón, pero no vemos ninguna abierta. Casa Hat, Daniel Galaxy, Gallito, la casa de Bytes. Pero no vemos ninguna red pública abierta. Así que amigos de la alcaldía o del gobierno que estén administrando supuestamente esta red pública. Apareció una. Oh, wow. Ya va. Wi-Fi ID. Ok, navega. ¿Será que conecta? No, no se puede conectar a la red Wi-Fi ID. Lo más lógico es que en todas partes del mundo, si hay una red Wi-Fi pública, debería llamarse que sí Wi-Fi Caracas. Wi-Fi Sabana Grande. Pero este anuncio del Wi-Fi acá en Sabana Grande sencillamente no existe, dejó de funcionar. Un llamado público, por favor, para que estos anuncios tengan sentido. Sin embargo, aquí tenemos mucha variedad de comida económica. Fíjate, un slide que está escrito un poco mal porque en inglés no se escribe así. Pero aquí le dicen acá un slide, se escribe así como lo estás viendo en pantalla. Más una bebida, un dólar. Está súper económico. Veo que hay una venta de cigarrillos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y de unas marcas que jamás había visto en mi vida. Palmol, Universal y obviamente Lucky Strike. ¡Ay! La Heat. La Heat es una marca de refrescos muy popular acá en el país. Sin embargo, lo que veo que está frecuentemente es la Gloop. ¿Y esta otra marca qué es? Yusti. ¡Yusti! Jugo naranja marca Yusti. ¿A qué sabrá esto? Es jugo, jugo de verdad. ¿A cuánto cuesta? 55 bolívares. Esto es un poquito más de un dólar. Y vemos librerías ambulantes. Vemos de todas las publicaciones. Muy buenos días, señor. Tenemos los libros a 10 dólares, pero acá podemos encontrar el remate que también están a un dólar. Libros a un dólar solamente en Venezuela. Oye, y hablando de las librerías portátiles, tengo que leer este, mire, en particular. Piense y hágase rico, de Napoleón Gil. A ver, Daniel, ¿cómo será esto? ¿Pensamos qué y nos hacemos ricos? Ley de la atracción, manifiéstalo, manifiéstalo. ¿Qué pensamos? Somos millonarios, somos millonarios, soy millonario, tengo un millón de dólares en la calle. Listo, y nos hacemos ricos. Hay que leerlo, esto está fabuloso. Estamos saliendo justamente en una de las bocas de las estaciones del metro acá en Sabana Grande. Y una de las cosas que más me impresiona, Daniel, es ver que hay muchísima vida en el boulevard. Totalmente, y mientras más vamos avanzando, si te puedes fijar, hay más y más personas. Yo creo que un fin de semana, tú vienes un domingo, así que ya es más plan salida familiar y esto es una locura. Ahora, pero fíjate tú, muchas personas del extranjero nos están viendo y cuando tú vives afuera de Venezuela, la primera palabra que se te viene a la cabeza es crisis, crisis económica. Pero caminando por este lugar es difícil ver la crisis, o sea, no sé, lo siento todo como muy animado. Sí, bueno, tú sabes que en general yo siento que el venezolano tiene esa cualidad que hasta en los momentos de mayor dificultad siempre tiene bastante alegría, siempre intenta como mostrar lo bonito de su país, de su lugar, de su cultura. Y la gente anda animada, aquí al final tienes todas las opciones para todos los bolsillos. Así es, y yo quiero que lo veas con tus propios ojos, o sea, ahí estamos llegando al final del boulevard. Tenemos de fondo a la popular e icónica torre de la previsora. Y a esta hora, 10 para las 12 del mediodía, vemos mucha, mucha gente. Caracas está completamente activa. Caracas activa, papá. Caminando por el boulevard me he encontrado con... ¿Cómo? A mí me dicen Bata. Bata. Pero yo me llamo Héctor. Bueno, Héctor o Bata forma parte de nuestra comunidad, me ha reconocido y tiene un puesto de lente, ¿verdad? Claro, aquí está, humildemente aquí trabajando. Ok, y me ha dicho algo que me vuela la cabeza, que me quiere regalar unos lentes de sol. Claro. ¿Cuánto cuestan primero que todo tus lentes de sol? Mano, yo vendo lentes en 5, vendo en 10. Ok. ¿Y qué tal? ¿Cómo está la venta? Bien, gracias a Dios. Mira, veo que también vendes gorras de Caracas. Vendo gorras de Caracas, mira, aquí las tengo, ¿eh? Hay de todos los modelos. De Venezuela. Ahí tengo gorras de los Estados Unidos. Gorras de los United. Oye, pero este es el imperio yanqui, aquí. No, pero no importa, aquí estamos trabajando. ¿Se venden estas gorras aquí? Claro, aquí se venden. Wow, ok. Para los que quieren soñar en irse a vivir a Estados Unidos, una gorrita como esta. No me la voy a poner porque me gusta mucho mi cabello. Vamos a escoger un lente. Wow, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me veo azul? ¿Me veo bien? ¿Me veo pro? Wow, hermano, agradecido porque te lo confieso que sí me hacían falta unos lentecitos como estos. Con este sol que está haciendo ahorita aquí. Son necesarios. Con adelante para el volcán de nuevo. ¿Viste ese video? Oye, qué bueno, que gracias por ver el contenido, mi pana. No, no, yo me lo tripero. Porque si tú no sabes de qué video está hablando tú, me imagino que te refieres al que grabamos en Nicaragua. Claro. Es el volcán de Dos Picos que estaba como al lado del otro, que el volcán salió por aquel rato. ¿Viste? Está activo con los videos. Lo dije ayer, hermano. Y al igual que el pana, si tú quieres seguir todo el contenido que hacemos, suscríbete a este canal, si por casualidad no lo has hecho, en el botoncito rojo que está ahí en la parte de abajo. Y lo tienes que hacer ahora mismo porque, ¿sabes qué? Porque es completamente gratis, ¿verdad? Creo que sí, no, y es buenísimo. Ahí vas a aprender sobre los países, la cultura de otros países, las cosas buenas, también lo bueno y lo malo, es bueno. Correcto, gracias, hermano. Claro, mi hermano, bendiciones. Aquí estamos intentando comprar un agua y se nos está haciendo bastante complicado el pago porque son 50 bolívares. Entonces, le digo a la amiga, aquí tengo dos dólares. No, no es dólares, sino es... Tiene el toma y dame un 920. Exacto. Entonces, ¿cómo es el vuelto? ¿Cómo es la cosa? Ah, pero tú pagaste o no pagaste. Sí, acabo de pagar. ¿Cómo diste? ¿Had diste a bolívares? Sí, bolívares en efectivo, lo que sacamos en el cajero. Ah, ok, ok. Porque fíjate, yo tengo esta otra tarjeta que es Ubipagos, Visa, bolívares. Yo creo que esa tarjeta ya no es mi sirve. No sé, no me la quisieron aceptar. Ah, porque no pasan en la panadería. Entonces, coño, un rollo para pagar. En muchos lugares es así, tranquilo. Ok. No te molestes, te voy a estar bien. Y que quiero mi agua. Amigo, un agua, por favor. No te vas a desmayar, todo va a estar bien, tranquilo. Yo sé que el calor puede más contigo, pero tú vas a estar bien. Ok, bueno, al menos esta agua está bastante, 600 mililitros y un dólar y 14 centavos que se nos hizo complicado pagar. Listo, el recorrido por Sabana Grande estuvo salvaje, pero es momento de montarnos en el metro. Es así, vamos a bajar la estación Plaza Venezuela, la estación principal, la estación central del metro de Caracas en la línea 1, línea 2 y línea 3 para conectar con el resto de la ciudad. Bueno, tengo entendido que grabar en el metro está como prohibido, ¿cómo es la cosa? No, de hace un tiempo para acá tengo entendido que ya no está prohibido. Sin embargo, tampoco es que se pueden hacer grandes producciones o grabaciones porque eso sí requeriría permisos como gubernamentales de la alcaldía o depende del lugar. El hecho es que vamos a entrar a la estación y vamos a vivir la experiencia. Sí. Algo muy importante es que obviamente para entrar en el metro hay que pagarlo. Sí, correcto. Cuesta 5 bolívares cada viaje y hoy en día todo se hace a través de esa tarjeta magnética que la pones. ¿Y cuánto cuesta la tarjeta? Creo que un bolívar. Un bolívar. Un bolívar la tarjeta, 5 bolívares cada viaje, ya está recargada y podemos pasar. Y yo te la puedo prestar a ti, tú me la puedes prestar a mí y pasamos. Sí, podemos pasar todos con eso. Vamos pues. Ok, estamos en la estación de Plaza de Venezuela que es la más grande de todo el sistema. Acá se unen todas las líneas. Sí, línea 3, línea 4, línea 2. Tienes transferencia a todas las líneas. Acaba de llegar el que va a dirección palo verde, es decir, sentido oeste. Y ahí está llegando el sentido oeste. Ahora, quiero que te percates de un detalle que no pasa desapercibido y es la lentitud de los trenes. Fíjate tú, está llegando. Sí, se paró ahí antes de entrar. Y se paró. Yo recuerdo en los años mozos del sistema del metro de transporte. O sea, los metros, los trenes entraban así a súper velocidad y había una alta frecuencia entre cada vagón. Ok. En cambio, ahorita están como lentísimos. Lo que pasa es que acuérdate que yo soy chiquito, Oscar. Yo no viví esos años. Exacto. No te recuerdas de eso. Pero Caracas se apreciaba de tener el sistema de transporte subterráneo más moderno de toda América Latina. Y aquí estamos viendo cómo entra uno de los vagones a la estación. Dejar salir es entrar más rápido. No está funcionando el aire acondicionado, ¿verdad? ¿Te diste cuenta? Ya me di cuenta. El calor está fuerte. Pero bueno, vamos a hacer nada más dos o tres estaciones. Dos o tres estaciones. Muy bien. Estación Parque Carabobo y un dato curioso que no puedes sentir y es que estamos, es que el vagón está tan caliente porque el aire acondicionado no funciona. Que estamos ahora pasando a la estación y hace frío. Hace frío. Increíble, amigos del metro que nos están viendo en este momento, arreglenle rápidamente el aire acondicionado a los vagones porque se pasa muchísimo calor. Acá en la estación Parque Carabobo podemos ver un mapa, un esquema del metro de Caracas, pero en realidad es bastante confuso porque podemos ver las líneas existentes y las proyectadas. Pero a mi juicio particular eso puede causar muchísima confusión en uno del usuario porque, por ejemplo, las líneas que existen son las que están como de color firme. Pero acá podemos ver una tal línea 5 que comienza en el Atillo y va por todos lados del este y va por San Luis y la parte del cafetal. Esto no se ha construido, esto no existe. Por ejemplo, la línea 6, la línea amarilla que comienza en la Urbina y que va por la parte norte de Caracas, el Ávila, la Castellana, el Maripérez, Guayguepur, San Bernardino. Estas estaciones no existen, entonces como que puede causar confusión. Sí, bueno, de hecho tú la ves acá en la leyenda y se trama en proyección, construcción. Sin embargo, esta línea, por ejemplo, esta línea amarilla que conecta los magallanes de Katia con la Urbina, no sabía ni siquiera que existía. Mira, y la línea del metro Aguatire, la Urbina Aguatire, no existe. Entonces me parece súper lindo saber que existan estos proyectos, pero de nada me parece útil decir, ah, esto es lo que vamos a hacer si sobre todo sabemos que la conducción del metro está paralizada desde hace muchísimo tiempo. Saliendo de la estación vemos que teóricamente están recuperando las escaleras mecánicas, pero el mantenimiento está paralizado, así que nos toca subir a patas, a pie, hasta allá arriba. Ok, la icónica plaza de La Candelaria, justamente entrando al centro histórico de la ciudad. Y una de las cosas que más me está llamando la atención es la cantidad de negocios en la calle. Ah, no, claro. Aquí La Candelaria, bueno, se activó muchísimo desde que se abrió el nuevo Zambil, que evidentemente es un centro comercial que estuvo cerrado durante 14 años, pero todos los locales aledaños al Zambil se pusieron las pilas, remodelaron, hicieron mejor publicidad, mejoraron sus instalaciones y bueno, la verdad es que hoy en día La Candelaria es uno de los puntos con más vida, incluso nocturna, acá en la ciudad. Me acabas de dar una idea porque yo no conozco el Zambil de La Candelaria y me parece súper cool que lo vayamos a conocer y a presentar. Sin embargo, quiero contarte, mira, la cantidad de alumnos que salieron de la escuela, de productos que venden en la calle, de hecho, mucho incienso. Estos puestos venden como incienso y cosas porque estamos al lado de la iglesia, entonces las señoras antes de pasar a su miso se compran su velita, la prenden al entrar, o sea, está como todo, mira, bien pensado este negocio. Yo siempre he dicho que me encantaría que los videos pudieran tener olor porque aquí justamente tenemos un puestico de inciensos. ¿Cómo estás? Mi amor, mucho gusto. Mira, aquí vemos mirra, vemos todas esas cositas que ponen en la casa o en los templos para que todo huela rico. E inclusive vemos las palmitas porque estamos grabando este video muy cercano a la fecha de Semana Santa y aquí tenemos el combo completo con la figura, la imagen de José Gregorio Hernández y la palmita para que la pongas en tu hogar. Bueno, para mí este es un momento súper interesante en este recorrido por Caracas porque en mi vida jamás había entrado al Zambil de la Candelaria. Es verdad, tú no habías venido, ¿verdad? No, nunca, nunca. Para mí, en mis recuerdos, cuando vivía en esta ciudad, esta era una estructura expropiada que siempre estuvo llena de malandros, de gente que invadió el lugar. Era inclusive hasta peligroso. Totalmente. Bueno, lo que sí es cierto es que después de recuperado ya es un foco inclusive hasta turístico, por decirlo así. Totalmente, ya te vas a dar cuenta. Es algo como salir un ratico de Venezuela porque evidentemente al ser el centro comercial que abrió más recientemente todas las tiendas que están acá probaron cosas nuevas a la hora de abrirlo. Así que bueno, no se diga más, vamos a descubrir el nuevo Zambil de la Candelaria para ver qué cosas interesantes nos encontramos. Vamos a entrar. ¿Sabes qué? Caminar por estos pasillos me llena de muchísima ilusión porque siempre recordé al Zambil de la Candelaria, no solamente expropiado, sino que uno sabía por las noticias que esto estaba lleno de personas que eran peligrosas. Habían llegado a invadir acá, también fue refugio de damnificados un tiempo. Aparte de eso, varios ministerios y varias como misiones tenían sus almacenes acá. Entonces era como un bloque gubernamental y hoy en día ver a tantas personas disfrutando de este espacio es algo bien bonito. No, en algún momento uno llegó a pensar que este lugar jamás sería devuelto a sus baños originales y verlo así tan lleno de vida para mí me vuela la cabeza positivamente. Fíjate tú, estamos en la feria de comida o justamente como le digo acá a la zona gourmet del Zambil de la Candelaria. Hay muchos restaurantes, cadenas internacionales como McDonald's. Vemos acá esta decoración en el techo que está en realidad súper bonita. Me encanta, es algo positivo que puedo destacar. Oye, qué bueno que cuando las cosas se devuelven, que están en manos privadas, que la gente que sabe del negocio como es lo tiene súper bien. Y darle la oportunidad sobre todo a la gente del centro de Caracas, que tenga un lugar digno para venir a comer, por ejemplo, o a comprarse ropita o a distraerse. Es algo que me encanta y que me ha lucido positivamente. La experiencia en el Zambil de la Candelaria estuvo increíble, pero es momento de irnos a otro lugar de la capital. Y para eso vamos a utilizar aplicaciones nacionales de transporte público. Y aparte un medio de transporte creo bastante, bastante autóctono de nosotros. Exactamente. Antes de contarte qué aplicación vamos a utilizar, te quiero contar que acá en Venezuela aplicaciones como, por ejemplo, Uber o Lyft o InDrive, que son muy populares en el extranjero, acá no existen, sencillamente. No han llegado, no están. No están. Así que hay aplicaciones nacionales. ¿Es así? Como por ejemplo, Jumirides o Ridery. Son las dos más populares. Exactamente. Esto no es publicidad. Y también voy a decir que en este momento tengo bajada de Ridery, la que me aconsejaron. Vamos a utilizar una mototaxi. ¿De una? Y lo más interesante es que en el resto del mundo, a través de Uber, a través de Lyft o InDrive, no puedes rentar una mototaxi, solo carro. Vamos a abrir la aplicación. Ahí está. Hay que tener un número venezolano, lógicamente, para que funcione. Como te podrás imaginar, tengo mi número nacional acá. Y te adelanto que vamos a ir al mercado de Quinta Crespo. Mercado Municipal de Quinta Crespo. Mira, aquí tenemos las diferentes opciones. Carro, Ridery. Vamos a utilizar moto, que según cuesta 1,72 dólares. La aplicación te dice que ya es en dólares, no es en bolívares. Seleccionamos el método de pago. Vamos a decir que vamos a pagar en efectivo, pero también funciona CL, o funciona pago móvil, o kilómetros abonados, que por ejemplo tengo 0,50 kilómetros. O tarjeta internacional. En este caso, no voy a meter mi tarjeta internacional. Vamos a pagar en efectivo. Creamos el viaje. Estamos buscando un conductor. Un conductor ha aceptado su solicitud. Rifle Boisa. En cualquier momento va a llegar nuestra moto. Sin embargo, otro dato curioso, como somos un grupo de cuatro, si no tienes la aplicación, puedes decirle directamente a uno de los motorizados que está ahí, hey, llévame al mercado de Quinta Crespo. Pero la intención de este video y de esta parte es enseñar que existen aplicaciones que funcionan de esta manera. En el caso de que estés en algún lugar donde no tengas mototaxi a la mano, nosotros porque estamos en la salida de un centro comercial muy concurrido, pero en cualquier lado, desde tu casa, desde cualquier lugar, mi mototaxi llega a buscarme. El conductor se comunica con nosotros, ok, llevo una moto azul. Ya viene en camino. El Raidery. ¿Qué pasó, mi pana? ¿Cómo es tu nombre? Mi pana, Raid Feluosa. Eso, te estaba esperando. Mira, nos vamos al mercado de Quinta Crespo. Ok. Listo, ¿sí va? Y nos vamos con las otras motos. ¿Estamos listos? ¡Vamos! ¡Listo! El método más rápido para viajar y transportarse en Caracas. ¿Me quito mi casco? Hermano, muchas gracias. Le dijimos a la aplicación que íbamos a pagar en efectivo y te vamos a dar así, de una, dos dólares. Bro, aquí está. Gracias por traerme. Después de ese shot de adrenalina, hemos llegado a uno de los lugares, para mí, más importantes de toda la ciudad. Ok. El mercado más icónico de la capital venezolana. Es correcto, no lo pudiste definir mejor. Exacto. El mercado municipal de Quinta Crespo. Aquí vamos a comprobar no solamente cómo están los precios, sino también la gente en la calle. La gente, cómo se vive, cuánto gasta del día a día, un poquito de la comida, un poquito de la verdura, un poquito de todo. Así es. Y lo más interesante es que el mercado de Quinta Crespo antes era solamente esta estructura adentro que ya vamos a descubrir, sino que ya comienza desde la calle. Vamos a comenzar a preguntarle precios a la gente. Amigo, muy buenas tardes. ¿Cómo está todo? Mira, el aceite lo está vendiendo a dos dólares. ¿La salsa de tomate en cuánto? Dos dólares. ¿Y la harina pan? Un dólar. Coño, la harina pan en un dólar está más barata que en Estados Unidos. Eso me encanta. Hermano, ¿y cómo está la venta aquí? Está regular. No está muy buena, que te diga. Ok, ok. ¿Por qué? Cuéntame, ¿cómo para ti podría ser una venta buena? Ah, una venta buena es que venga alguien a comprar. Oye, compré bastante. ¿Cuánto más o menos te estás haciendo al día? No vale. Antes éramos ricos y no sabíamos. Ok. Ahora somos más pobres que antes. Wow. Mucho gusto, hermano. Gracias. Mira, aquí hay de todo. Por ejemplo, un puestico de aliños y adobo para la cocina. Muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo está todo? Encantado. Mira, venimos a descubrir cómo están los precios aquí. ¿Me puedes decir, por ejemplo, cuánto cuesta este papeletico de adobo completo? 20 bolívares. 20 bolívares, o sea, menos que un dólar. A ver, la bolsita de ajo, 40 bolívares. Eso es un dólar, casi un dólar. Y amigo, ¿cómo está la venta? ¿Está buena o no? Patética. Regular. Está patética, regular. Pero, ¿por qué? Yo veo mucho movimiento en la calle. Sí, pero el que no tiene punto está... Ah, ok. Entonces, ¿cómo es el método de pago aquí? ¿Punto de venta? Punto de venta y dólares efectivos, como caiga. Y la gente, en su mayoría, ¿cómo paga? ¿En dólares? ¿En bolívares? ¿Por tarjeta? ¿Cómo es la cosa? La mayor parte paga en punto. Ok, por tarjeta, pues. Muchas gracias, mucho éxito. Gracias. A ver, fíjate, está este puestico aquí de adobo y de aliño para la cocina. Pero, por ejemplo, acá vemos verduras. Mira, a mí me encanta el tamarindo. Me encanta, mira, esta es la lechosa. Amigo, muy buenos días. Mucho gusto, hermano. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo. Gustavo. A ver, quiero que me digas más o menos los precios de las cosas. Esto es lechosa, ¿correcto? Lechosa 20 bolívares. 20 bolívares cada lechosa. Esto es menos que un dólar. Papelón, dulce lechosa. ¿Cuánto cuesta el papelón? 50. 50 bolívares. Un, como un dólar 50. Ok, y eso que tú tienes acá es la cebolla. ¿El kilo a cuánto? A 50. El kilo de cebolla a 50 bolívares, un poquito más que un dólar. Mira, y veo acá el tamarindo, que a mí me encanta el tamarindo para hacer jugo. Ay, ¿cuánto cuesta esta papeleta de tamarindo? 40 bolívares. Un poquito más que un dólar. Hermano, y lo más que me llama la atención es cómo está la venta. Más o menos bien, ahí. Más o menos bien. Para ti, más o menos, ¿cuánto podría ser el ideal de que tú te hagas al día acá vendiendo tus cosas? Bueno, ahorita 30, 40, 50 diarios. ¿Y cuánto estás vendiendo actualmente? Ahorita vendimos como 20 dólares. O sea, menos de la mitad. Porque la venta es tan floja. Ok, ¿y tú por qué crees que la venta es tan floja? De repente la gente está de vacaciones. O sea, ¿hoy es un día malo para ti? No, bien, porque me ha ido bien. No hay días malos para uno. Ok, gracias hermano, mucho gusto. Fíjate, justamente al frente tenemos un puestico que me llama la atención, que dice todo a un dólar. Ahora, ¿qué será eso de todo a un dólar? ¿Qué pasa, mi pana? Mucho gusto. ¿Cómo es tu nombre? Eliezer Torres. Eliezer, ¿cómo es eso que tienes todo a un dólar? Barato. Barato. O sea, pero estamos hablando que estos son pimentones. Sí, pimentones. La bolsita de pimentón a un dólar. Un dólar. Ok. Esta bolsita de ajo, un dólar. Tomates. A dólar también. Tomates a dólar. Oye, está a buen precio, creo. Ya, quiero que me lo comentes acá en la parte de abajo. Por ejemplo, que todo esté a un dólar, como por ejemplo esta bolsita de zanahorias, ¿te parece a buen precio o está muy caro? Esa respuesta no lo sé yo. Quiero que me lo comentes tú. Ahora, hermano, cuéntame, ¿cómo está la venta? Lenta, lenta. ¿Está lenta? Sí, un poco lenta. ¿En comparación a cuánto tiempo? Oye, hace más o menos aproximadamente unos tres años se movían malos años. Ok. ¿Y sientes que ahorita está la cosa floja? Floja, floja. Guau. ¿Y por qué crees tú que está eso así? Poco trabajo, poca ingreso de... Sí, la gente no tiene plata. No, la gente está limpia. Pero estamos hablando que eso es grave porque estamos hablando de que esto es el mercado de la gente. Pero ya no es como antes, pues ya las cosas han cambiado. Claro. ¿Cuántos años tienes vendiendo aquí en Quinta Crespo? 15 años, más o menos. 15 años. O sea, has sentido la diferencia. Sí, sí. Bueno, hermano, mucho éxito con tu mercado a todo un dólar. Sin embargo, yo quiero seguir averiguando porque justamente pasando la calle tenemos a otro puestico que dice que todo también lo tiene a un dólar. Y me vuela la cabeza porque quiero averiguar dónde está el dueño de este puestico. ¡Se fue! El puestico está solo. O sea, si alguien quiere agarrarse algo aquí, nadie está vigilando. Espero que eso no sea lo que suceda. Pero venden plátano. Fíjate tú, el plátano acá en Venezuela es esta fruta que no es dulce. El plátano en otros países es dulce como el cambur o como la banana. Acá no. Acá es salada. Mira, el pescado muy popular por estos días de Semana Santa, el pescado salado. Y me imagino que no veo el chigüire que también es muy popular por estos días. Yo quiero saber dónde está el dueño de este mercadito porque que todo cueste un dólar me parece que está súper cool. Mira, vemos este puestico que está justamente al lado con otro tipo de productos y con marcas desconocidas. Por ejemplo, las toallas femeninas, Always, pero con doble S. El jabón Bea, que también es una marca también desconocida para mí. La pasta de dientes Alident, es otra marca que no reconocía. Cepillo de dientes Bon Gia, Bon Gia Brasileiro. Me encanta. Mira, la harina que yo considero que es harina pan, acá la encontramos como harina Cali. ¿Será calidad? ¿Será buena? Mira, muchas marcas, marcas Cali Calidad. O sea, avena, venela, nutri, chicha, pero veo que esto es como un producto de lácteos Los Andes. Porque tiene ese logo que todos reconocemos acá en Venezuela. Esta es súper famosa y se hizo viral el año pasado porque empezó a venir precisamente en la caja o en las bolsas del club. Al igual que, por ejemplo, la harina Cali o el espagueti ova. Estos son productos que mayoritariamente se ven en la caja del club. Al igual que estas marcas de sardines que están viendo acá. Todo esto se puede encontrar en las cajas o en las bolsas del club, según tal caso. Sardines del Norteño. Vamos a hacer una pequeña pausa porque yo estoy seguro que la audiencia internacional no está entendiendo qué es la caja Calab. La caja Calab es como un combo que viene dentro de una caja de cartón con los productos a la cesta básica. Y esa caja Calab la da el gobierno. La dan como las juntas comunales que se organizan con el gobierno para repartir a las diferentes comunidades. Exacto. Y en teoría la caja Calab es a precios económicos. Si tú has comprado una caja Calab en tu vida, por favor, quiero que me lo comentes acá en la parte de abajo, en la cajita de comentarios. ¿Cuánto cuesta una caja Calab? Si esa información es correcta, es algo extremadamente económico. Lo que sí me está llamando la atención es que este puestico está completamente sin vigilancia y nadie se agarra nada. Cosa que habla muy bien del pueblo venezolano que respeta las cosas. Y a pesar de que no hay nadie que esté comprando ahí, pues lo respete y lo deja tranquilo. Sí, ¿cómo está ahí? Mira, aquí nos vemos un pana que está vendiendo. ¿Qué pasó, brother? ¿Cómo está la cosa? Mira, ¿qué vendes ahí? Tartaletas. ¿Cartaletas o tartaletas? Tartaletas. Tartaletas. Ok. ¿Y cuánto cuesta una tartaleta, brother? Diez bolívar. Diez bolívar, o sea, te puedes comprar tres por un dólar. Ok, hermano, ¿y cómo está la venta? Ahí dura. Ahí dura. ¿Y por qué? ¿No se te venden o cómo está la vaina? Se vende, pero hay que caminar, pues. Si uno sale con Dios, no va bien, pues. Amigo, mucho gusto. Mi amor, ven para acá, que te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás? Mira, ella me acaba de reconocer. ¿Cómo es tu nombre? Eliana. Eliana, ¿dónde vives? Aquí mismo, mi amor. Cerquita en el mercado. Te he seguido por todo, por toda tu trayectoria, por todo lo que has pasado. Encantado de conocerte, mi amor. Ahora, ¿compras acá en el mercado de Quinta Crespo? Sí, porque yo vivo aquí mismo. Ok, ¿cómo están los precios de las cosas para ti? Bueno, me gusta venir y comprar aquí. Primero es muy fresco. Dicen que es un poquito más costoso, pero es fresco. Ok, ¿y consideras que las cosas están baratas o están caras? No, no están caras. Pero, o sea, fíjate que me he encontrado con muchos puesticos que todo lo venden a un dólar. No, 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 claro, pero la calidad. Entonces, se pueden vender en un dólar, pero hay cosas que están, la mayoría están malas o la mitad. Entonces, ¿qué oferta es esa? Claro, o sea, que los productos de un dólar son de dudosa procedencia. Una oferta engañosa. ¿Y para ti, cómo está la situación del país general? ¿Está buena o está mala? No, no, mala. ¿Está mala? Está, porque hay dos realidades. Entonces, una parte donde la gente tiene plata para... Yo ahorita estoy en un momento que estoy trabajando por 30 dólares. O sea, ¿ese es tu sueldo mensual? No, semanal. Ok, estamos hablando de que más o menos te metes al mes 120 dólares mensuales. Exactamente. Entonces, entre compra proteína, ¿qué proteína compro? Huevo, carne, pollo, combito de 25. Complicado. Yo tengo un departamento, yo pago condominio también, entonces es complicado. Gracias, mi amor, encantado de conocerte. Mucho gusto. Liliana, encantado. Gente, yo creo que no hace falta entrar al mercado en la parte de adentro porque podemos encontrar acá todas las impresiones que queremos. Mira, qué cool. La harina paga un dólar, cuatro paquetes de arroz por cinco dólares. El aceite, esta botella de aceite, dos dólares. Vemos una cantidad de productos interesantísimos. Hay detergente para lavar la ropa marca Alive o Alive. Nunca lo había visto. Hay mucha variedad. Mira, y aquí vemos algo que me gusta. Hermano, mucho gusto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, vengo a usted. ¿Estás vendiendo tizana? No, sí, a jugo de guayaba con fresa. A jugo de guayaba con fresa. ¿A cuánto el jugo? A 25 bolívares. 25 bolívares, eso es un poquito menos de un dólar. Hermano, ¿cómo está la venta de jugo de guayaba? Buena. ¿Está buena? Estoy llegando. Vela a la hora. Está llegando y ya casi la mitad vendida. Claro. Ok, ¿cuánto tiempo tienes vendiendo jugo de guayaba? 20 años aquí. 20 años. Ok, y en tu criterio particular, ¿cómo están las cosas actualmente en el mercado? ¿Buenas o malas? Hay días buenos y días malos. En promedio, ¿cómo están las cosas para ti? ¿Bien o mal? Para mí están bien. ¿Tan bien? Porque el que no trabaja es el que no consigue. Porque si tú te quedas en tu casa, no, no consigo nada. Pero entonces dice que las cosas están malas porque no sales a buscar. Muy bien, mucho gusto, amigo. Gracias, encantado. Vaya con Dios. Amén. Aquí vemos un kiosquito que vende golosinas, que vende chucherías, botanas, como le dicen en México. Hermano, ¿cómo está la cosa? Bien, papá, ¿todo bien? ¿Cómo tu nombre? Álvaro. Álvaro. A ver, ¿vendes acá chucherías? Claro. Mira, a ver, más o menos cuéntame los precios de las cosas. Mira, estos dulcitos, cuando dice dos, ¿qué es? Dos bolívares. Dos bolívares los dulcitos, o sea, barato. Cada dulcito. Cada dulcito. Ok, dulcitos a dos bolívares, tenemos chistris a un dólar. Un dólar. Yo considero, según mi criterio personal, que vendes cosas a buen precio. Claro, claro. Está barato todo. ¿Cómo está la venta para ti? Un poquito lenta. Está lenta. En comparación a cuántos años atrás? Oye, a 10 años atrás. Ok. ¿Sentías que se vendía todo mejor? Se vendía más rápido, claro. ¿Y por qué crees que eso está así, más lento? Más situación para ir. Ok. Pero poco a poco, ahí vamos. ¿Cuántos años tienes vendiendo acá en este kiosquito en el mercado? Cinco años. Cinco años. Cinco años. ¿Sí o es que...? Siempre, siempre. ¿Siempre ha estado lento? Lento, lento. Pero poco a poco. ¿Cómo tiene que ser? Claro, tenemos fe. Todos tenemos fe, hermano. Todos tenemos fe. Muchas gracias. Cuídate, papá. Gracias. De el frente me está diciendo que lo vaya a visitar, hermano. ¿Cómo es tu nombre? Osvaldo. Osvaldo, ¿qué vendes aquí? Verduras. Verduras. ¿Cuánto tiempo tienes vendiendo en el mercado de Quintacrespo? Tres años. Tres años, o sea, más o menos un negocio nuevo. Sí, exactamente. ¿Cómo está la venta? Ahí regular. Día bueno, día bueno. Por ejemplo, ¿cuánto inviertes en todas las verduras que vemos acá en tu puestico? Doscientos, trescientos dólares. ¿Cada cuánto tiempo? Semanal. ¿Y cuánto pretendes ganarte a la semana? Una semana buena que tú consideras, esto es lo que yo quiero ganar con esto. Más o menos como cincuenta, sesenta, setenta dólares, depende. Después de la inversión. Después de la inversión. En general, ¿cómo están las cosas para ti? Gracias a Dios, bien. Mientras haya salud, todo está fino. Gracias, hermano. Mucho gusto. Muchas gracias, hermano. Pero, ok, yo creo que es momento de entrar al mercado porque este experimento allá afuera en la calle estuvo muy bueno. Y no sé por qué se ven un poco vacíos. O sea, hay gente comprando, pero no es como el bululuque. Yo recuerdo que uno venía que, ¿sabes? Uno peleaba. Mira, hay muchos negocios cerrados. No sé si será por la temporada del año o por otra razón. Ah, por la hora. Por la hora. Es que son las tres de la tarde. Claramente creo que estamos llegando un poco tarde. Vamos a tratar de encuestar a alguien que nos pueda decir cómo están las cosas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Mireya. Mireya, ¿qué viniste a comprar? Unos plátanos. Unos plátanos. Ok, ¿cuánto está esa venta de plátanos? ¿Cuánto le costó? 30 bolívares el kilo. 30 bolívares el kilo. Eso es menos de un dólar. Exacto. ¿Está económico o está barato para ti? Está económico, está accesible. Está a buen precio. Está accesible. ¿Cómo sientes que están las cosas en general en el país? Demasiado caras, costosas. Todos los días no hay un control de precio. El aumento del dólar influye en el precio. Ok, más o menos, ¿cuánto gastas en el mercado mensualmente? Oye, más de 100 dólares, más de 120. ¿Más de 120 dólares al mes? Al mes. ¿Y siempre vienes al mercado de Quintacré? Siempre vengo, sí, por las cosas, el pescado. Y bueno, lo demás lo compro en los supermercados que obviamente es más costoso. Claro. Una pregunta concisa, rápida y sincera. ¿Cómo están las cosas en Venezuela para ti, bien o mal? No están ni bien ni mal, están estables. Yo creo que a la larga tú tienes que trabajar y tienes que producir para poder consumir. Porque si tú no trabajas, no pretenderás que llegue a tu casa el dinero y te toque la puerta. Mira, aquí estoy. No, o sea, tú tienes que salir todos los días a luchar por el pan de cada día. Muchas gracias y un mucho gusto. Hasta luego. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo es su nombre? Belkis. ¿Belkis? ¿Cómo estás? Veo que estás comprando ahí. ¿Qué estás comprando? Mi amor, un poquito de cada cosa. Ok, ok. ¿Qué te estás llevando para tu casa? Cebolla, pimentonas y dulces para preparar un casoncito para mañana. ¡Ay, qué rico! Mira, ¿cuánto pretendes gastar en esta compra? Como en unos 70, 80 bolívares. ¿Cuál es? Digo yo, ¿no? Ok, tú. Eso es lo que tú crees que te va a costar. Creo, ajá. Y si pagas 80 bolívares, ¿está bien? Bueno, papi, hay que hacerlo. No podemos de otra. Cuando uno necesita una cosa en su casa, hay que comprarlo. Claro, así es. ¿Qué vamos a hacer con Guandalo Real y está muriéndonos de hambre? Total, nada. Y eso es lo único que tú te vas a llevar en la vida, lo que tú te comes, ¿oyó? Así es, Belgi, encantado. Ok, mi amor. Un placer. Mira, y algo súper interesante es que justamente en la parte de atrás, al final, está todo el área de pescadería y vemos mucho movimiento. Vemos que, ah, mira, está el área de embutidos. Mira la cantidad de gente e inclusive veo que hay como gente haciendo cola en el mercado para pagar. Está buenísimo ver esta situación, esta que está full. Y vean por acá, este es el área de la pescadería. Menos mal que en YouTube no se huele aún porque el olor está bastante intenso, pero bueno, así es el pescado. Aquí están los precios de las cosas. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el pescado en este momento en Venezuela? Fíjate, los precios en ref, que ya sabemos que es en dólares. El kilo de cazón, 5 dólares. El furel en ruedas, 3.9. El kilo de crubina en ruedas está en 6. El filé de róbalo, el atún en ruedas en 6 dólares. El filé de pargo en 10 dólares. El lomo de atún pequeño en 4. La anchoa en 4 dólares. Todos precios en dólares. Y bueno, este es el precio en el mercado más popular de la ciudad. Mucho gusto. ¿Cómo es tu nombre? Bien, Luber. Hola, Luber. Mira, ¿qué viniste a comprar esta tarde? Ah, bueno, vine a comprar pescado, compré rayas y compré camarones y compré pepito. Ok, ¿cómo están los precios para ti? Bien, bien. ¿Están accesibles? Sí, sí, sí. Más o menos se puede saber cuánto gastaste en esta compra el día de hoy. Ah, bueno, gasté como 10 dólares, más o menos. 10 dólares, ok. ¿Eso para ti está barato o está caro? Bueno, relativamente no está tan, 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 pero sí, más o menos. Ok, ¿accesible para ti? Sí, para mí sí. Según tu criterio y tu experiencia que vienes a comprar todos los días, en general, ¿las cosas en Venezuela están caras o están baratas? Bueno, tú sabes, eso depende del duro que uno compre, ¿verdad? Lo que es el pollo, la carne, eso sí está un poquito... Bueno, el pollo no tanto, pero la carne sí está bastante cara. Aquí hay precios relativamente económicos, pero hay unos pescados mucho más caros, por supuesto. ¿Qué pasó, mi pana? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Robert Cádiz. Robert, ¿cuánto tiempo tienes vendiendo acá en el mercado? Oye, tenemos aproximadamente como desde el 2010. Ok, ok, 14 años. ¿Qué vendes acá? Cuéntame. Ahorita estamos recogiendo, pero vendemos frutas. Ok, vende frutas. Frutas, verduras y hortalizas ahí con mi papá, joseándolas de tempranito, de chamitos. Ok, vamos a hablar de los precios. Mira, ¿a cuánto el kilo de limón? Bueno, ahorita está, como ves en pantalla, en la lista que me queda porque estoy cerrando en 80 bolívares. Ok, mira, el kilo de parchitas a 100 bolívares. El kilo de durazno es a 110. El kilo de limones en 80. De mango a 100. De guayaba a 70. Ahí estás viendo en pantalla, como lo dice el amigo, él está claro de lo que estamos haciendo. Todos los precios equivalentes en dólares. Brother, ¿cómo está la venta? Oye, la venta, fíjate que han bajado un poco, pero a pesar de todo, la gente en Venezuela se ha adaptado a la situación y no dejan de comprar. Pienso que Venezuela es un país de todavía muchísimas oportunidades para nosotros, los comerciantes. Y para ustedes que se la pasan viajando y están de vuelta al país como siempre. Créame que sí, puedes hacer mercado, puedes todavía sobrevivir un poco, pero la cosa, como todos sabemos, no está como queremos. Pero pronto vamos por un cambio y vamos a hacer que esto cambie y entre todos lo vamos a hacer real. Amén, que así sea, mi pana. Claro que sí. Mucho gusto, mi hermano, un gusto de verdad. Siempre te he seguido por la red y bueno, espero que apoyes la música y el talento nacional, que estamos fuertes. Amén, hermano. Y qué mejor manera de pulsar la calle, de sentir a Venezuela como se encuentra en este momento, que llegando a la Plaza Sucre de Catia. No es que la hayamos sentido menos en Quintacrespo, la verdad. Yo creo que en Quintacrespo también sientes muchísimo a la gente, a la humanidad, al caraqueñismo en su máxima expresión. Pero el Boulevard de Catia, el segundo boulevard comercial más importante de la ciudad, llegó la hora de caminarlo un ratito para cerrar este video. Así es. Y como dato curioso, quiero confesarte que nunca había venido. Así que se me ocurrió venir para acá para matar esa curiosidad. Bienvenido al mero oeste de la ciudad capital venezolana. Daniel, honestamente estoy sorprendido porque no me esperé ver tanta cantidad de comercio informal y de gente en la calle haciendo sus compras. De hecho, hoy tuvimos suerte porque normalmente en Sabana Grande también es así. Sí, sin embargo, el comercio informal, como le llamas tú, hoy estaba mermado en Sabana Grande. Y ahora acá en Catia más bien está a resplandecer para la hora que es. Más bien me extraña que todavía haya tanta gente a esta hora. Son las 5 de la tarde. Sí, las 4, las 4. Son las 4 de la tarde y el Boulevard de Catia está ultra mega requeteful. Así es. Vamos a hablar acerca de los precios que podemos encontrar. Mira, este pana tiene aquí una venta, chores, 1 por 2 dólares. Oye, yo creo que está bien. Mira, acá tenemos una venta de licuadoras, así literal. ¿Cuánto cuesta? 50 dólares esta licuadora, 30 dólares. Está en oferta y hasta una cocinita eléctrica, como puedo ver. Usted es el dueño de esta venta aquí. ¿Cómo está la venta, amigo? Regular. Regular. Pero ahí estás activo con tu venta de licuadoras y cocina. Sí, todo esto que tú ves ahí. Como tiene que ser. Gracias. Aquí tenemos chucherías, amigos de México. Nosotros le decimos esto chucherías, pero sé que ustedes dicen botanas de dulcitos de todos los colores. Miren, por ejemplo, sorbeticos. Amigo, ¿cómo está la venta por aquí? Está bien la venta. Está bien. ¿Qué vendes en tu negocio, hermano? Yo vendo gorra y vendo campeón. Ok. ¿Cuál es la gorra que más se vende? Bueno, de todos los yanquis. ¿Cuánto cuesta una gorra de los yanquis? ¿Cuánto vale? Yo la vendo en 5 dólares. 5 dólares. Está bien. Mira, coches, productos para bebés. Mira, ropa, lencería. A ver, interiores para damas y caballeros. Medias. A mí me encanta porque en todos los países que he visitado hay un mercado así. Totalmente. Es muy característico de los centros de la ciudad. En este caso, como era al oeste de Caracas, también hay un pulmón económico muy fuerte. Es normal que esté acá. Sin embargo, ya pasamos por el del centro, que es a una grande, y ahora estamos, mira, acá en Katia, disfrutando de la buena vibra de la gente. Así es. Esta señora nos está viendo. Amiga, ¿cómo está todo? Mucho gusto. ¿Cómo es su nombre? Carmen. Carmen, a ver, ¿cuánto tiempo tienes acá en tu negocio, en la Plaza Sucre de Katia? Este, como 5 años. 5 años. 5 años. Ok, después de la pandemia. Sí. Mira, ¿y cómo está la cosa de la venta? Bueno, ahí, gracias a Dios, siempre se vende. Ahí. Al menos uno lleva siempre para la casa. Hay que llevar siempre para la casa. Sí, claro. Mucho gusto. Gracias. Mira, aquí vemos toallas de todos los personajes de Disney. Por ejemplo, Mickey Mouse. Vemos a Sonic. Más adelante, incluso hasta joyería. Vemos prendas para las damas y caballeros. Vemos aquí conjuntico para los niños. Mira, Batman. Me encanta Baby Shark. Tenemos a Sonic, a Superman. Inclusive hasta como un carrito de venta. Amigo, ¿qué vendes tú aquí? Vendo pescado frito con yuca frita. Ya va, vendes pescado frito con yuca frita. O sea, comida callejera. ¿Cuánto cuesta el pescado frito con la yuca frita? Pues está a partir de un dólar, dos dólares. Está bueno. ¿Y qué tal la venta? ¿Cómo está? Está bueno. Accesible. El bolsillo del cliente está bien. Claro, ¿no? ¿Una yuca con pescado un dólar? Está bueno. Ya me quedan cinco platicos. De 25 me quedan cinco ya. O sea, sales con 25 platicos al día. Sí. Hermano, mucho éxito. Gracias. Gracias a ustedes. A ti. Mira, esto está impresionante porque lo que más me gusta es que a pesar de que tú veas que las cosas están baratas, están caras, veo movimiento y eso es lo que a mí me gusta. Veo a la gente en la calle, viendo gente, viendo... Mira, aquí vamos a ver una venta de helado. Hermano, mucho gusto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Vendes helado? Barquillón. Barquillón. ¿Le pones varios sabores al barquillón? Tres porciones, tres bolas de helado. Ok. ¿Y cuánto cuesta un barquillón con tres bolas de helado? Un dólar o 40 bolívaros. Un dólar. Yo creo que está bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo está la venta, hermano? Un poquito. Ahí, más o menos. Un largo. Cuando hablamos de más o menos, ¿cuánto esperas ganarte al día vendiendo helado? Pues, saca, qué sé yo, cinco dólares, siete... Ok, tú te ganas aproximadamente cinco dólares al día vendiendo helado. ¿Y eso está bien o está mal para ti? En realidad está mal, pero para no estar haciendo nada... Claro. O sea, si tú vendes cinco dólares al día, estamos hablando... ¿Al mes cuándo te metes? Si no me equivoco, en noventa. Noventa dólares mensuales. Eso es lo que más o menos te ganas vendiendo helado. Mucho gusto, un placer. Gracias, mucho éxito. ¡Guau! Y mira, así como vendes helado, podemos encontrar algo que a mí me encanta. Esto es mango, ¿verdad? ¡Qué rico! ¡Oh, guau! ¿Y cuánto cuesta un mango con sal? Un dólar. Un dólar. Yo creo que no me voy a resistir. Cuarenta bolívares. Mira, billete de veinte. No puedo resistir también un mango verde con sal porque esto es algo épico que extrañaba muchísimo. Gracias, hermano. Muy bien. Yo te voy a decir que mientras el amigo estaba preparando esta bolsita, se me hacía agua a la boca con todas las cosas que le puso, inclusive salsa de soya, vinagre y condimento. ¿Tú te atreves? Yo me atrevo, no soy fan. ¿No soy fan? ¿Qué? ¿Qué tal está? Mira, qué rico. Esto se come en otras partes del mundo. ¡Guau! Yo no sé si esto es único de Venezuela, pero quiero confesarte que no lo he probado en ninguna otra parte del mundo y lo extrañaba de esta manera. Muy bueno, ¿no? Gracias, yo estoy bien. Yo sí. Mira, con esta bolsita de mango verde con sal y muchos condimentos que me está haciendo agua a la boca, yo estoy seguro que tú también. Pero estás disfrutando. Un montón. Yo te veo la cara, te veo la cara de placer, de gozo. Mira, de una u otra manera me ha encantado llegar hasta acá y descubrir tantas cosas. Creo que me puedo quedar con que muchas personas consideran que la situación pudiera estar mejor, pero la están llevando. Totalmente. La están llevando. Venezuela no se arregló, pero han cambiado un poco los problemas. Ya la situación no es igual. O sea, los problemas siguen, pero son otros los que teníamos antes, ¿sabes? Antes el tema de la escasez, de que era muy complicado conseguir comida, ya tú no lo ves por ningún lado. Ahora el tema, yo siento, principalmente son los costos. Así es. Para lo que gana en promedio un venezolano, todo está bastante costoso. Pero, sin embargo, todos están aquí chambeando, luchando, haciendo y poniendo el nombre de nuestro país en alto y cada día recibiendo más turistas. Eso es que me pone muy feliz. Mira, quiero levantar la cámara para que tú veas la cantidad de gente activa acá en el Boulevard de Katia, haciendo lo mejor que se puede, luchando, saliendo a la calle, ganarse su dinero de manera honrada y siempre con la fe de llevarnos algo para la casa como dijo la señora aquí. Y acabo de decir una frase que todos hemos escuchado, Venezuela se arregló. Pero yo pienso que el primer paso para que eso suceda es que todas las personas que estamos acá demos nuestro voto para que nos arreglemos primero nosotros y con las ganas y con la voluntad arreglemos al país. Totalmente, que cada quien ponga su granito de arena para ir sacando adelante el país. Mi pana, qué gusto encontrarnos. Qué gusto, Ale, ¿qué es esto? Mi papá rico, querido. Mira, ¿dónde nos vamos a encontrar en el próximo destino? En Tailandia. En Tailandia, vamos a escribirlo, vamos a verlo en Tailandia, se viene un blog con el Fogonix y Oscar Alejandro. Y si a ti también te ha gustado este video, por favor dale like con la manito y si por casualidad aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Así que tiene que ser. Y acá, desde el Boulevard de Katia, en la Plaza Sucre, desde el oeste de la capital, como siempre te digo que soy Oscar Alejandro y que será hasta la próxima aventura. Un besito. Bye.